... Último día de campaña electoral que en Ávila se ha cerrado con el presidente nacional del PP Pablo Casado arropando la candidatura de los populares avulenses. El PSOE se trasladaba al Arco del Carmen para hacer balance de estos días de carrera hacia las urnas mientras Ciudadanos recibía la visita de la diputada por Valladolid Soraya Mayo que respaldaba a la candidatura de la formación naranja en Ávila. Pero hay más, luego se lo contamos. Buenas tardes, es viernes 24 de mayo, como decimos, último día de campaña electoral. Pero hay más asuntos y se los contamos ya en titulares. Último día de campaña en el que Ayuntamiento y Diputación han celebrado sus plenos del mes de mayo. En el primero, José Luis Rivas ha dado por concluida esta legislatura en una declaración institucional en la que ha agradecido el trabajo y esfuerzo de casi todos los grupos municipales y mientras ha subrayado los mayores logros de estos cuatro años. Nissan garantiza que el plan de transformación de la planta de Ávila sigue adelante y mantiene intactos todos los compromisos. Pero es más, afirma que a finales de 2019 habrá completado casi un 80% de la inversión contemplada en su plan inversor para Ávila. Es decir, al terminar el año, la multinacional habrá comprometido 31,4 millones de euros de los 40 que comprende dicho plan. Pero en esta jornada de viernes hay más cosas que contar, no faltará tampoco un apartado social. Ya está abierto el plazo de inscripción para la gran marcha por la discapacidad organizada por PRONISA. Esta cita, que cumple ya 32 ediciones, tendrá lugar el próximo 9 de junio con salida del mercado chico para recorrer los 20 kilómetros de trayecto. La recaudación irá destinada al proyecto Mi Casa. La mayor exposición itinerante de dinosaurios llega a Ávila hasta el próximo día 2 de junio. Una treintena de piezas inéditas a tamaño real puede verse en el Centro de Exposiciones Lienzo Norte a partir de este sábado. Una muestra que se complementa con proyecciones diarias acerca del modo de vida de esta fauna prehistórica. Y no faltarán las sorpresas. Y lo que tampoco falta hoy es el deporte, como es habitual. El nuevo presidente de Ávila Club de básquet se conocerá a finales del mes de junio. Es uno de los acuerdos adoptados tras la reunión celebrada en la noche de ayer por la Junta Directiva de la entidad Verderona. Un mes todavía por delante para seguir trabajando en un proyecto deportivo que a día de hoy saldría a competir en EVA una vez los equipos ascendidos a Lez Plata confirman con total seguridad su presencia en esta categoría. Y también repasamos la agenda deportiva del fin de semana. El ciclismo va a ser regresa un año más a las calles de la ciudad con la disputa del trofeo Velo Club Ávila Cafés Baqué. Mañana a las seis de la tarde se celebra esta prueba con presencia de un centenar de corredores. Pero también repasaremos la última jornada en la regional de aficionados para los equipos avulenses y la final de Copa Deporte Sánchez en fútbol aficionado. Es la imagen de esta jornada de viernes 24 de mayo, cielos parcialmente cubiertos con mínimas que se han quedado en 9 grados en la capital y 7 grados en el puerto del Pico. Abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos con Página Electoral. Es la última jornada de esta carrera electoral y como hemos hecho durante estos 15 días seguimos cumpliendo como no puede ser de otra manera el orden y los tiempos que nos marca para la televisión la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Por ello comenzamos este repaso de mano del Partido Popular. En el último día de campaña electoral, Pablo Casado ha animado a los suyos a generar ilusión para ganar las elecciones. Esta mañana el presidente nacional del Partido Popular ha elegido Ávila para su cierre de campaña hablando de temas locales en un acto en el que también estaban presentes además de los candidatos de nuestra tierra la candidata al Parlamento Europeo Dolors Monserrat y el comisario europeo Miguel Arias Cañete. El presidente del Partido Popular ha elegido Ávila en el último día de campaña. Pablo Casado ha asegurado que este era un acto emocionante para él porque es el primero en el que no es candidato por nuestra provincia y a ella se ha referido. Os vengo a decir que mi compromiso va a seguir con Ávila y que allá donde esté espero que la presidencia del gobierno y antes de los próximos cuatro años pelearé por todo lo que he peleado por esta tierra como diputado. Casado ha mencionado temas concretos como Nissan y el tren poniendo en valor lo realizado por su partido. Con un espíritu compartido, con todas las fuerzas políticas de la mano, con la empresa y los sindicatos de acuerdo conseguimos que a diferencia de lo que ha pasado en Barcelona, quizá porque ahí no hay esa política responsable y porque ahí a lo mejor se está menos pendiente de la prensa y más pendiente de los trabajadores pues podemos decir que Nissan sigue en Ávila. Palabras para Sonsoles Sánchez Reyes y Carlos García. ¿Qué política más transversal ha tenido Ávila? Se habla bien de ella todo el mundo. Hasta los votantes de izquierdas dicen qué lujazo de candidata. Sonsoles, vas a ganar las elecciones por supuesto y vas a demostrar que sigues al servicio de tus paisanos, de tu gente. Igual que va a hacer Carlos. Carlos es el alcalde más votado de España. Ellos expresando que Ávila siempre estará con Pablo Casado, también se han dirigido a afiliados y simpatizantes porque afirman son unas horas decisivas. Un mensaje de alegría, de tener a las mejores personas al frente del Partido Popular, de tener los mejores proyectos. Queremos ser útiles a la sociedad, queremos canalizar nuestra vocación de servicio a los demás poniendo en práctica unos principios sólidos, pero con empatía y con capacidad de diálogo permanente. Votar fuera del Partido Popular nos ha llevado a tener a Sánchez y a sus compinches rompiendo y arruinando a España. Y no podemos consentir que vuelva a pasar. No vaya a ser que nos encontremos con una sucursal de Sánchez en Ávila y en Castilla y León. Dolors Monserrat, candidata al Parlamento Europeo, y el comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, Miguel Arias Cañete, han pedido el voto para los populares, para, dicen, recuperar el futuro. También el Partido Socialista ha cerrado hoy su campaña electoral. La candidatura socialista se siente satisfecha del trabajo realizado en estos 15 días de campaña. Esta mañana su candidata a la Alcaldía, Yolanda Vázquez, ha hecho algún reproche a la candidata del Partido Popular, al tiempo que asegura que el domingo se pondrá fin a 30 años de gobierno del PP. El PSOE asegura que han sido días intensos de campaña, pero se sienten satisfechos del trabajo realizado. Agradecer a la ciudadanía el acogimiento tan favorable que han tenido a las propuestas de la candidatura socialista, aportando ideas, sugerencias, antes de la elaboración del programa y ya una vez elaborado, para complementar aquellas propuestas que nosotros les hemos ido trasladando. Vázquez, acompañada de buena parte de sus compañeros de candidatura, ha afirmado que lamenta que no haya habido un debate en televisión. Dice muy poco de una persona que quiere responsabilizarse de las tareas de gobierno de un ayuntamiento el no haber querido siquiera contrastar con otras opciones políticas sus propuestas, porque claro, lo más fácil del mundo es dar una rueda de prensa o sacar una nota de prensa sin que haya un contraste y sin que haya un debate y una discusión. Eso es muy sencillo, pero yo creo que eso, como digo, dice poco en favor de alguien que quiere liderar una ciudad. La candidata socialista asegura que los ciudadanos tienen ganas de cambio. Cada barrio que hemos visitado, cada organización a la que hemos acudido, cada asociación con la que hemos contactado, nos ha trasladado esa percepción generalizada de cuatro años perdidos en una ciudad que desde luego no está para perder el tiempo en ningún sentido, desde luego en el empleo. Por ello apunta Vázquez que la mejor opción es el voto socialista. Que tengamos un gobierno de progreso, un gobierno que piensa en clave de igualdad, un gobierno que piensa en clave de justicia, un gobierno que va a tratar a todos los barrios por igual. Y ahora la crónica política se tiñe de naranja. La diputada nacional de Ciudadanos por Valladolid, Soraya Mayo, ha acompañado hoy a la candidatura bulense en este cierre de campaña. Asegura que la creación de empleo es el primer paso en la hoja de ruta a seguir en nuestra capital. Desde Ciudadanos apuntan que en estas dos semanas han realizado una campaña electoral potente y tienen un objetivo claro. Estamos en el Congreso de los Diputados aquí también en Ávila y ahora hay que continuar esa ola naranja, expanderla también a las autonomías y a todos los municipios en los que nos presentamos. Aseguran que el bipartidismo está a punto de terminar y que lo que necesita Ávila es empleo e industria. Esta provincia es fruto del clientelismo, de los dedazos, de la corrupción, de la política de brazos caídos que ha tenido durante estos años el Partido Popular. Yo, si fuera de Ávila, votaría al Partido de Ciudadanos. ¿Por qué? Porque tenemos un candidato que conoce perfectamente las necesidades de la ciudad. Además afirman que van a liderar la Junta de Castilla y León para dar solución a los problemas de nuestra tierra. Y cerramos este repaso a los partidos que tienen representación con Trato Ciudadano. Desde Trato Ciudadano invitan a todos los abulenses a su fiesta de cierre de campaña que tendrá lugar esta misma tarde a partir de las siete y media en el antiguo matadero, donde habrá música en directo. Pero su candidata a la alcaldía, María Sánchez Rey, ha hecho ya balance de esta campaña que ha definido como muy positiva. Estamos terminando la campaña con mucho optimismo. Queremos transmitir que es posible el cambio, que nosotros nos van a ver pactando por el bien de la ciudad, no en el pacto de los privilegios, sino en el pacto del bien común y de los mínimos comunes. Y como pido el voto a la gente, para que podamos ser muchos y generar un pacto más amplio y con el que más gente se pueda sentir representada. En estos días les venimos repitiendo hasta la saciedad de que la información que podemos ofrecerles en nuestra televisión viene marcada por la Ley Orgánica del Régimen Electoral. Pues bien, la Junta Electoral nos permite hacer un guiño semanal a aquellos partidos que no tienen representación y es por ello que el turno ahora es para Por Ávila. Y es que esta formación política, esta misma tarde a partir de las ocho y media, celebra el acto de cierre de campaña en la plaza de Adolfo Suárez a la que invitan a todos los abulenses. El presidente de la formación, José Ramón Budiño, junto con los candidatos a las Cortes de Castilla y León y al Ayuntamiento, Pedro Pascual y Jesús Manuel Sánchez Cabrera, intervendrán en el mismo. Pues dejamos la cita con las urnas, aunque hay que contarles que en este último día de campaña electoral se ha celebrado el Pleno Ordinario del mes de mayo en el Ayuntamiento de nuestra capital. En esta sesión, ningún partido ha llevado a debate y votación ninguna moción y el punto más reseñable del orden del día ha sido la aprobación inicial de un expediente de modificación de crédito y su financiación por valor de 77.000 euros. Además, este pleno ha sido aprovechado por el alcalde, José Luis Rivas, para cerrar la legislatura con un discurso realizado al final del mismo. Una legislatura histórica, así ha definido el primer edil José Luis Rivas estos cuatro años en el Ayuntamiento de Ávila. Por primera vez en más de 30 años, este ayuntamiento no se ha regido por ninguna mayoría absoluta. Hace cuatro años, los ciudadanos abulenses, que son los encargados de decidir los designios de su ayuntamiento, reflejaron con su voto que esta debía de ser una legislatura de consenso. Un consenso que, según el alcalde, se ha visto reflejado en la aprobación anual de los presupuestos mejorados año tras año. Pero Rivas ha subrayado que no ha sido una tarea sencilla. Hubiéramos deseado un mayor nivel de implicación por parte de todos los grupos que conformamos este Pleno. Pero no siempre la diversidad política es sinónimo de mejora en la gestión e implicación común, y mucho menos lo es de agilidad institucional. La anteposición de intereses partidistas a los beneficios comunes o simplemente la desidia y dejadez en emisión de propuestas y soluciones a los diferentes asuntos municipales han sido, a buen seguro, un hándicap. Entre los logros de esta legislatura, el alcalde ha destacado la solución al problema de escasez de agua con la consecución de la obra de trasvase del embalse de las Cogotas, o la gestión económica, donde se ha conseguido reducir la deuda del consistorio en más de 12 millones de euros sin subir los impuestos. También ha destacado que Ávila se ha instalado en el foco mediático nacional e internacional gracias a la celebración de eventos históricos y relevantes, logros que se han conseguido, según Rivas, con el trabajo y acuerdo de la mayoría de los grupos municipales. Me gustaría referirme en concreto al grupo que más cercano ha estado al equipo de gobierno desde el primer momento, facilitando mi investidura como alcalde y siendo determinante para la aprobación de asuntos esenciales. Por último, el alcalde se ha disculpado por aquellas decisiones menos acertadas. Ha agradecido su trabajo a los funcionarios municipales, así como a los miembros de la Corporación Municipal. Para concluir, ha dado las gracias a todos los abulenses. Y en la Diputación, también sesión plenaria correspondiente al mes de mayo, un pleno en el que se ha leído una declaración institucional de apoyo a los trabajadores de Iberdrola en Arevalo para mostrar su rechazo al posible cierre de las oficinas. Se considera que la permanencia de esta sucursal en Arevalo es necesaria para ofrecer un servicio básico como la electricidad, por lo que piden a la empresa realice las gestiones oportunas para mantener este centro de trabajo en el municipio, entre otras cosas. Trasladar a todos los trabajadores nuestro apoyo en estos momentos complejos para su futuro. Reafirmar que el sostenimiento de servicios, tanto públicos como privados, en las localidades de la provincia de Ávila son la única alternativa para asentar población en nuestro entorno rural. Trasladar este acuerdo a las instituciones públicas y privadas implicadas. Pleno en el que también el presidente de la Diputación, Carlos García, ha querido repartir suerte al resto de compañeros de Diputación de cara a las elecciones del domingo. Y agradecerles también el trabajo y la cordialidad, sobre todo que se ha hecho en estos últimos cuatro años, desde la cercanía y sobre todo utilizando la Diputación Provincial como un foro de debate productivo. Con lo cual, mucha suerte. Caro también se ha referido a unas declaraciones realizadas por el diputado del Partido Popular, Jesús Martín, en relación a unas obras que comienzan entre Solosancho y Baterna. Según el expediente que tienen los socialistas, esta carretera está en proceso de expropiación, por lo que se plantean con qué cargos están haciendo estos trabajos o si hay una partida presupuestaria para los mismos o si todo se debe a la campaña electoral. Pues no dejamos a la Diputación Provincial, ya que está firmado esta mañana un convenio de colaboración con Abulaga para asegurar la continuidad del proyecto Terra Levis de Arqueología en la Comunidad. Con una aportación de 50.000 euros por parte de la institución provincial, lo que se pretende es conocer la riqueza histórica y cultural de la zona del Valle Amblés, la Sierra de Ávila, la Paramera y la Serrota. El objetivo es aumentar las pernoctaciones y que haya una repercusión económica en las zonas rurales. Para ello, se realizará una marca concreta y una sede digital que presentarán en próximas fechas con distintas actividades para lograr su fin. Esto pretende generar turismo, generar riqueza, pero también aumentar nuestro catálogo patrimonial a través de prospecciones intensivas. Pero además, en esta sede digital que estamos creando, las gentes del territorio van a poder aportar lo que ellos consideran patrimonio importante para su territorio o su pueblo. Es una muestra más, un ejemplo más del compromiso de la Diputación Provincial con el medio rural de nuestra provincia, con el medio rural abulense y su desarrollo económico y social. Pues seguimos mirando la provincia. Ya les contábamos en el día de ayer que el Boletín Oficial de Castilla y León publicaba que la Dirección General de Minas había archivado el proyecto de una explotación minera en la Sierra de Ávila. Un hecho que genera en la plataforma no a la mina en esta zona abulense una alegría incontenible, según apuntan y nota de prensa. Afirman que esta resolución llega en un momento muy oportuno a las puertas de unas elecciones, pero aseguran que como se puede interponer recurso de alzada, estarán pendientes hasta que haya un archivo definitivo de este expediente minero. Recordarán que en el día de ayer el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León daba luz verde a la licitación de la nave de estampación en el Parque de Proveedores de Ávila. Un día en el que la dirección de Nissan se reunía con el Comité de Empresa y también el responsable de la planta, Javier Nuevo, mantenía un encuentro con toda la plantilla para mostrarles su compromiso de futuro. Nissan pisa el acelerador y a finales de 2019 habrá completado casi un 80% de la inversión contemplada en su plan para Ávila. Es decir, al terminar el año, la multinacional habrá comprometido 31,4 millones de euros de los 40 que comprende dicho plan. Hasta el momento se han invertido 11 millones de euros, pero el año se cerrará con 20 millones inyectados más. Inversión que se materializará entre otras cosas en carrocería de la línea flexible con la inclusión de nuevos modelos que pasan por el Scenic, el Megane, el nuevo Captur y más adelante nuevos modelos de Nissan y también en las cinco prensas que se ubicará en la nave de estampación. Tres de ellas son nuevas, una procede de Valladolid y la quinta ya se encuentra en Ávila, llegada desde México y que se almacenará en una nave de bicolozano, polígono en el que reafirman su intención de levantar un centro logístico, aunque los tiempos apuntan no dependen de la multinacional. El compromiso pasa por instalar las cinco prensas en febrero de 2020. Su intención es ubicarlas, pero siempre que esté lista la nave de estampación para la que este jueves se ha dado un paso importante con la licitación del proyecto de construcción de dicha nave en el Consejo de Gobierno Regional. Y ahora vamos con una fecha, el 17 de junio, porque desde ese día y hasta el 20 de junio se celebra un acto importante en la Escuela Nacional de Policía. La cita acoge el primer Congreso de Seguridad Digital y Ciberinteligencia, un evento al que acudirán 2.500 personas que podrán participar en más de 50 talleres prácticos. La cita, que señalan tiene un alto grado formativo, contará con expertos de todo el mundo y está organizada por la Policía Nacional y la Universidad Autónoma de Madrid. Abrimos la segunda parte de este Tiempo de Noticias con un apartado social porque vuelve una cita que se repite año tras año. El próximo 9 de junio se celebra la Gran Marcha por la Discapacidad organizada por Pronisa. Con salida de la Plaza del Mercado Chico, todos los andarines ya pueden inscribirse para participar en esta cita que cumple 32 ediciones y que el año pasado congregó a 1.300 participantes. Inscripciones que ya pueden realizarse en la página web de la asociación para recorrer los 20 kilómetros de un trayecto que se presenta como Pasos por la Discapacidad y cuya recaudación se destinará para que Pronisa siga creciendo. Dar a conocer de que efectivamente las personas que son muy dependientes de todo no son inclusivas de todo. Entonces vamos a realizar mi casa que son unas viviendas para que puedan estas personas no estén en una residencia sino que puedan estar en su casa claro, indudablemente con apoyo porque son grandes dependientes pero ya conseguir algo más que ya digo en residencia y eso no se puede conseguir. Cada reto conseguido es un paso más hacia la inclusión y de eso saben y mucho los chicos de la Casa Grande de Marti Herrero. Durante esta semana y por quinto año consecutivo este centro acoge su certamen nacional de teatro en el que participan una decena de grupos de nuestra comunidad y también de Madrid. Ya son cinco años de teatro en la Casa Grande de Marti Herrero un certamen nacional cuyos actores se superan día a día porque la discapacidad no tiene barreras a la hora de subirse al escenario. Han venido de Palencia Salamanca de Burgos de Madrid estamos encantados porque nuestros chicos se marcan retos muy importantes y para ellos convivir con gente que aparentemente lo tiene más fácil que a ellos pues les hace sentirse muy útiles y muy visibles en esta sociedad. Pero para subirse al escenario es necesaria una cosa Hago ensayar me gusta todo. Unos ensayos que aseguran sus protagonistas no han salido del todo bien. Un poquito entre pinta y valdemoro. Los ensayos han salido un poco regular porque al principio nos costaba mucho pero bueno que hay que seguir ensayando y esforzándose más. Y precisamente de eso del esfuerzo estos actores saben mucho porque no veo ser capaz de hacer otra cosa más. En total por este quinto certamen nacional han pasado 200 participantes de 15 grupos diferentes la mitad de ellos compuestos por personas con discapacidad dispuestas a abrirse un hueco en el mundo de la interpretación. Y ahora nos vamos hasta el lienzo norte porque la mayor exposición itinerante de dinosaurios llega este sábado y hasta el próximo 2 de junio a dicho lugar son una treintena de piezas inéditas que se pueden visitar de lunes a viernes por la tarde y los fines de semana también en horario de mañana. Por cierto que las entradas ya se pueden adquirir. Tras recorrer decenas de países europeos Dinosau's Tour hace parada en Ávila dentro de su gira por España una treintena de piezas inéditas a tamaño real con movimiento y sonido. Todo para que el público se meta de lleno en el mundo de los dinosaurios. Dinosaurios que se mueven que respiran se mueven los ojos la boca la cola entonces parece que realmente están vivos delante de nuestros ojos luego aparte de eso también encontramos fósiles luego tenemos una zona de areneros para los más pequeños de la casa. Una muestra que se centra en un público familiar y que es un auténtico parque jurásico. Tenemos el tiranosaurio rex tenemos el velociraptor diplodocus tenemos los dinosaurios más famosos y luego también tenemos otros un poquito más especiales para conocer un poquito más de los dinosaurios no solamente centrarnos en esos que salen en la película sino hondar un poquito más en este mundo del dinosaurio. Para los más pequeños será toda una aventura en una muestra en la que tampoco falta una proyección para conocer más el comportamiento de los dinosaurios diversión y conocimiento se unen en esta exposición que seguirá girando por nuestro país. Y un último apunte antes de abrir tiempo de deportes. Tras la acción Hyundai Conecta con tu ciudad en Madrid y Barcelona la marca surcoreana ha puesto en marcha la segunda ruta del Roadshow que recorrerá toda España y que ha llegado también a nuestra ciudad. Con un trailer instalado en Cerverauto esta mañana sábado se trata de transmitir los beneficios de la gama Eco de esta marca. Es momento ahora para el deporte. En un plazo aproximado de un mes Raúl Álvarez presidente del Obila Club de Básquet dejará la presidencia de la entidad Verderona. Ha sido uno de los acuerdos adoptados tras la reunión de la Junta Directiva celebrada en la noche de ayer. Ahora y a la espera de conocer el nuevo organigrama directivo un mes por delante en el que la actual Junta aprovechará para firmar convenios pendientes con los patrocinadores principales e ir configurando un proyecto deportivo que cada vez es más probable que sea finalmente en EVA. Y repasamos a continuación las citas deportivas más destacadas del fin de semana. El ciclismo base vuelve con el trofeo Veloclub Ávila mañana desde las 6 de la tarde con salida y llegada en el Central Paddle se celebra esta prueba incluida en el calendario de Castilla y León. Organizada por la Escuela Ciclista Veloclub Ávila Cafés Baquer reunida cerca de un centenar de ciclistas de las comunidades de Castilla y León o Madrid entre otras. El circuito con algo más de un kilómetro de distancia acogerá cuatro carreras divididas según categorías promesas principiantes alevines e infantiles tanto en masculino como en femenino entre los 6 y 14 años. En fútbol última jornada en la regional de aficionados el Colegios Diocesanos tercer clasificado se despide ante el Mirandés B equipo ya ascendido a tercera. Los abulenses tendrán que esperar a ver qué sucede con la fase de ascenso a segunda división B. Si dos equipos lo logran la temporada que viene el conjunto colegial estará en tercera. Independientemente de lo que suceda el equipo de Somoza quiere despedirse con una victoria. Por su parte el Bosco de Arevalo ya descendido dice adiós a la categoría y a la temporada en casa ante el Atlético Palencia. Ambos encuentros se disputan mañana desde las 6 de la tarde. En fútbol aficionado final de la Copa Deportes Sánchez el domingo a partir de las 11 de la mañana en el Manuel Sánchez Granado final entre Deportes Alfonso San Antonio y Deportes Sánchez Casino. Una vez concluido el encuentro se entregará entre otros premios el trofeo de campeón de Liga el Fresno. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Lucirá el sol en toda la provincia de Ávila para la jornada de mañana sábado en un día en el que las temperaturas seguirán siendo noticia y es que las mínimas no van a superar los 10 grados. En la capital el Mercurio oscila entre los 22 grados de máxima y se queda en una mínima de 7. Temperaturas más bajas en la zona de Gredos y Barco de Ávila. De hecho en Hoyos del Espino se va a registrar la temperatura más baja de todo el territorio avulense siendo esta de 3. Hasta los 28 grados se van a alcanzar en Candeleda los 27 en Areñas de San Pedro. En la zona del Alberche como decimos las temperaturas mínimas no llegan a los 10 grados. Navaluenga se queda con una mínima de 9. En el Barraco el Mercurio desciende hasta los 8 grados. En la zona de Hoyo de Pinares Navalperal de Pinares y las Navas del Marqués cielos completamente despejados y temperaturas que las Navas del Marqués se quedan en 6 grados de mínima. Resumimos la previsión para la jornada de mañana sábado en la capital cielos totalmente despejados con una máxima de 22 grados y una mínima de 7. Y la previsión de cara a los próximos días nos trae cambios y se espera un ascenso de temperaturas tanto en las máximas como en las mínimas aunque de manera paulatina. Pues con el tiempo nosotros nos vamos ya saben que ahora continúa la programación aquí en la 8 y la pasen una buena tarde.